Señor Presidente del Congreso de la República, señor Tercero Vicepresidente, hermanos congresistas presentes de la bancada magisterial, a los colegas profesores de educación inicial, primaria, secundaria, educación especial, básica alternativa, técnico productivo, los profesores de los institutos tecnológicos, de los institutos pedagógicos también, un saludo, y especialmente porque de ahí vengo yo, a los profesores de técnico productivo, un saludo muy especial. No nos olvidemos de los profesores auxiliares de educación también. Y como... Y como los auxiliares de educación son ya colegas profesionales en educación, con títulos profesionales, merecen... merecen su ley, merecen su ley de carrera pública de la auxiliar de educación. Estamos rumbo a eso, y no quiero olvidar también de los profesores cesantes. Nunca debemos olvidarlos. A ellos nuestro saludo también. Estoy muy honrado con esta invitación, en mi condición de vocero, portavoz de la bancada Perú Libre, y por supuesto representando también al Partido Político Nacional Perú Libre. Ustedes pueden percibir que tal vez estamos separados, pero no es así. Mi persona está aquí porque ha deseado, porque tiene esa voluntad y esa decisión de participar en esta ceremonia, y por supuesto porque siento pertenencia a esta bancada, a esta familia educativa, magisterial, más aún en un día tan importante, tan trascendental, que es para nosotros los profesores, el día 6 de julio. Así que estamos más unidos que nunca. Y justo ahora estamos siempre en permanente reconexión, reconciliación. Tenemos diferencias seguramente aquí en el Parlamento, porque si no, no sería un Parlamento democrático. Pero lo que nos tienen que unir son nuestras coincidencias. Y si hay un tema que en el Congreso nos une, es la coincidencia de la educación. Nos unimos Perú Libre, bancada magisterial, y las demás bancadas. Y siento algo, y siento algo, y se lo digo al señor Presidente del Congreso, que cuando se trata de temas de educación y cuando se trata de temas de salud, pareciera que aquí no hay, y no hay de verdad, porque se demuestra con los votos, no hay izquierda, derecha, centro, nada de eso, cuando se habla de educación y de salud. Y eso, al César lo que es del César, y a Dios lo que es del Dios, y al Maestro lo que es del Maestro, se reconoce. Hemos estado también nosotros en Perú Libre, con varias actividades. Desde muy temprano hemos empezado con un saludo. Allí está José Antonio Encinas. Aquí, de las pocas personalidades que tienen un lugar en este hemiciclo, porras, que son grandes peruanos y peruanas, y que han hecho historia, y han aportado, han trascendido en el Perú, de los pocos están allí, como verán ustedes a Luis Alberto Sánchez, pero a la derecha está el Maestro de Maestros, José Antonio Encinas, el puneño José Antonio Encinas, el de la Escuela Nueva, el que fue rector de San Marcos, y el que fue diputado y senador dos veces de la República aquí, y el que tuvo en una sola promoción de estudiantes a los mejores personajes, escritores que hasta ahora han hecho noticia, entre ellos varios, Carlos Antedaba fue su estudiante, Gamaliel Churata fue su estudiante. Tenemos el legado de José Antonio Encinas, nuestro homenaje permanente a él, y él nos ha dejado a todos nosotros el desafío de hacer un mejor magisterio. Gracias por la invitación, lo digo desde aquí adentro, no he traído un discurso preparado, digo lo que me nace, porque soy orgulloso de ser profesor. Felicitaciones, colegas, en nombre de ustedes, a todo el Perú, a todo el Magisterio Nacional. ¡Feliz día! Un abrazo de parte de Perú Libre. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del congresista de la República, Flavio Cruz Mamani. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!